¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Hace un montón de tiempo que no me veis por aquí, muchísimo. Y es que hace un par de días estuve empezando a ver un par de vídeos míos, ¿vale? Y son curiosos, ¿vale? Os lo he sincero, ¿eh? O sea, estoy subiendo este vídeo seguramente para que lo vean mil personas, ¿vale? Lo que me hace mucha gracia, porque se lo pasé a mis amigos también en los vídeos y yo, coño, era muy bueno, tío. No, en serio, yo me estoy viendo los vídeos resubidos porque realmente lo bueno que tengo yo es que al subir tantos vídeos no me acuerdo de todos. Y entonces cuando los veo es como si fuera un fan, ¿ya? ¿Sabes, no? ¿Entiendes? Como que yo lo veo y como que no me acuerdo de nada. Claro, y hay un vídeo que pone, que es este, ¿vale? Call of Music 7 nuclear en 142 segundos, que eso equivale, pues, a dos minutos y poco. O sea, que es una nuclear bastante rápida. Entonces, vamos a reaccionar con vosotros porque este vídeo tiene 1500 visitas y vamos a intentar superar las visitas de ese vídeo, ¿vale? A ver si se puede. Yo solo espero que no me salte el copyright de la canción. La he escuchado un par de segundos y digo, a ver, era una buena canción. Y, pues, que pueda monetizarlo. Ya sé que me veis un poco diferente. Es que con el Jimmy y eso, pues, lo siento, chavales, pero he cambiado. La voz que tengo no suele ser esta. Es que tengo mala garganta, no sé. Poicheta o de virus, yo que sé. Pero el COVID no tengo que, me he hecho el test. Vale, vamos a reaccionar. Es un poco rush, a ver cómo, a ver qué sucede, ¿vale? En este vídeo. Me lo saqué en 2014. La costó salió en 2012, si no me equivoco. Así que esto es de casi dos años de juego, yo. O sea, llevo dos años jugándolo con dos, a ver qué tal. Ahí se ve el modo cine. No me acuerdo casi nada. He visto eso al principio. Y es que, no para el matar. O sea, que, una doble. Me pongo la bandera, otra doble. Ves una cuafeta así de gratis. Y dices, ¿sí, pero qué coño? 13 segundos y Vsat. O sea, pero no Vsat para mí solo. Vsat para el equipo. Que el equipo tiene que estar flipando diciendo, ¿pero qué cojones ya tengo Vsat? Lifehackers, tío, ¿o qué? Un sistema P. Tío, con la QBB, tío. Si hubiese tenido el C4, se hubiese tenido el Jodido. Sensibilidad al 16. No, en serio, era muy friki yo, ¿eh? No hace falta ni apuntar. Un dropshot. Para cada persona que mataba tenía un sistema. Cuidado por la espalda. A la derecha, vale, vale, vale. Inesorable. Detrás. A ver qué hago. Le espero. La guarra, vale, vale. Buah, headlitching en el tubo. Buah, estoy súper rodeado. Buah, cuidado con la espalda. Tío. Tacho de 20. Y aquí ya, en vez de esperarle el Jodido, ya me suda la polla. Buen reflejo del LVSat. Estaba cagado seguro. Porque estaba tirando hacia atrás en vez de encararme. Se me estaba tirando ya para la fuente. Sudo de la bandera porque estaban apareciendo. Tivo brutal ya. Una Kid Easy. Joder. No sé por qué ha aparecido. El de la izquierda, cuidado. Y me queda bueno. No sale. No sale de la última. No quiere joderlo, yo creo, ¿eh? Estaba dando a contracorriente. Toda una vida entera. ¡Uh! ¡Es un hilo de enemigo! Ya está. Tío, los enemigos parecen súper malos, ¿eh? Cuando te sacas una nuclear así de fácil. ¿Y qué me saco en la partida? ¿La nuclear ya está? Es que no me acuerdo. O sea, le doy a select, ¿no? Ah, sale. 200 a 0. 48 a 1. Ahora, 48 a 1 en la primera ronda. Si queréis, puedo relacionar más vídeos. ¿Alguno de vosotros sigue viendo mis vídeos, tío? En plan... Los antiguos. Déjamelo por los comentarios, tío. Estaría guay saberlo.